Bueno, estamos en comunicación con Ignacio Vázquez, jugador de Belgrano, aquí estamos saludando. Ignacio, ¿cómo te va? Pablo te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estás pasando este aislamiento? ¿Estás en Depto? ¿Estás solo? ¿Estás en casa? ¿Cómo es la cosa? Acá estoy con el departamento. Estoy en el departamento con mi familia, mi mujer y el nene. Ah, bien, bien, bien. Bueno, por lo menos tenés ahí con tu señora, con el nene como para pasar el tiempo. Pero no es habitual, ¿no? ¿Cómo se hace con el nene? ¿Jugás mucho? ¿Cuántos años tiene? No, tiene cuatro nene, sí, se lleva bien, ¿viste? Están cerrando la pieza, con el celo, bueno, hacemos dibujos, jugamos las cartas. Pero bueno, más de eso no se puede hacer. ¿Vas que cocina también o no? Ahora, en esta... Sí, me toca, me toca a vez en cuando. Más los fines de semana. Ah, bien, 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 bien. ¿En qué se destaca? No, en las pizzas. Bien. Un poco el asado. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. O sea que el fin de semana hay asado y bueno, lo hace... Evidentemente. Sí, bueno, ¿y cómo anda el entrenamiento? ¿Cómo anda esto de entrenar en forma individual, Ignacio? Bien, le metemos doble turno a veces, un poco a la tarde. Pasa que, viste, si te ando horario, siempre un poco entrenamos. Si no, vamos a estar parados mucho tiempo. Sí, ¿no? Es bueno. Ahora, viste que en Alemania se empezó a entrenar de grupos, de jugadores, de 8, 10 jugadores. En principio, hay que ver qué pasa el lunes, viste, que el domingo es el último día de esta segunda etapa de aislamiento. Bueno, si se puede, por ahí se podría volver bajo esa... de esa manera, Ignacio, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que se vuelva rápido. Ya, bueno, uno no aguanta, quiere volver y ojalá, bueno, se vuelva al campeonato. Bien. Está en comunicación con el resto de los compañeros, ¿verdad? Sí, hablamos, hablamos casi con todos. Pero bueno, así que hay que esperar, tranquilo. Bueno, los agarró en un... a ver, el otro día hablábamos con Mono Quiroga, hablábamos con Santiago Longo, los dos nos dijeron que por ahí no... le vino mal este parate, bueno, por esta situación que nadie esperaba, ¿no? ¿Vos qué opinás? Más allá de los empates que lo frenaron un poquito, Belgrano. No, pero igual, más allá de eso, estábamos haciendo una buena segunda rueda, así que... también, se nos complicó un poco este parate. Así que, bueno, está jodido que vuelva, no sé cómo será, pero ojalá Dios quiera, que vuelva. Bien. So de la idea de que se tiene que terminar el campeonato, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Realmente. Pero bueno, primero la salud de todo y hay que ver cómo se arregla. Sí, sí, eso. A ver, cuando se pueda volver también. También, evidentemente, se va a terminar este campeonato, Ignacio, sin público, ¿no? Eso es casi un hecho, ¿no? Lo han dicho todos. Que no es lo mismo, ¿no? Ustedes lo... No, no es lo mismo, no es lo mismo porque, bueno, el hinchapaba la cuota de socios, el quiere estar, así que... Bueno, hay que esperar nomás que se decida. Ojalá se bola y se bola con público. Claro, claro. ¿Jugaste alguna vez sin público algún partido en All Boys, en algún lado? Sí, sí, me tocó jugar en All Boys, cuatro o cinco partidos, que nos clasuraron en la cancha y, bueno, tuvimos que jugar sin público. Qué sensación distinta, ¿no? No, es feo, es un amistoso, un partido de pretemporada. Y bueno, se complica un poco la verdad. Y cómo, a ver, cómo hicieron en ese momento ustedes, digo, como estás diciendo, como que da la sensación de un amistoso, de un partido de pretemporada. ¿Cómo es el técnico dónde tuvo que laburar, digo, en la cabeza de ustedes? Porque era por los puntos. No, obviamente, sí. Igual veníamos bien, nosotros veníamos en carrera, pero sí, se hizo falta la gente, la hinchada, que siempre apoya. Así que, bueno, se lo complicó un poco, pero sí. Bien. Todos remarcan también de esta vuelta de Belgrano que lo físico fue fundamental. ¿Para vos qué cambió, digo, o qué le faltaba para tener ese toque en lo físico, Ignacio? No sé si cambió en lo físico, pero la cabeza cada uno estaba distinta y eso fue lo que sumó. Claro. Bueno, y a ver, falta nada más que puedas recuperar titularidad, nada más que eso, en lo personal, digo. Sí, obviamente. Ahora se me complica un poco, bueno, porque a mí se me termina en junio el préstamo. Así que, bueno, esperar a ver qué pasa con el club. Ojalá que se pueda quedar. Así que, bueno, esperar. Eso te va a ver. Sos uno de los que termina en junio el contrato. ¿No tenés problema en quedarte hasta que terminen campeonato? Digo, una extensión, no tenés ningún problema en lo personal, ¿no? No, eso no, en lo personal no. Pero ojalá, bueno, el club se decida por un lado y ojalá se dé. Bien, bien, bien. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con el programa, que sea lo mejor, que, como decimos, que se pueda volver de poco, pero que se pueda volver y que se pueda volver a la competencia cuando pase esto y cuando se pueda volver. Así que muchísimas gracias y ahí saluda la familia. Dale, ojalá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Ignacio Vázquez.